era una vez la historia del bongo la cera limpio la cera bongo la cera limpio la cera era un gran trabajo prácticamente idóneo solo por un mono y al final por suerte han terminado con la serie de karate kid y han inventado herramientas como ésta se trata de una pulidora rotor vital licadora hace de todo y se puede usar para varias tareas aquí tengo la última que he recibido por por amazon es un producto que se encuentra de forma muy fácil en este negocio online en esta tienda online y vamos a hacer un unboxing en esto vamos a ver que contiene la confesión que normalmente se recibe y echamos un vistazo para lo que puede hacer una primera opinión antes de todo como llega llega siempre en la clásica caja de amazon adentro se encuentra esta ulterior caja de cartón marcada ginour que es la la marca que pone a la venta este producto que es de forma muy clara un producto chino pero vamos a descubrir que entre los varios niveles de herramientas que podemos recibir desde china esto es algo muy muy interesante por lo tanto empezamos a abrir esta caja de cartón la apertura nos presenta rápidamente lo que hay adentro y en esto encontramos un pequeño una pequeña bolsa maletín de tela de nylon dentro tenemos la herramienta que nos interesa el maletín es un maletín discreto maletín cómodo para el transporte y para guardar nuestra herramienta visto que ahora vamos a descubrir que prácticamente podemos poner a su interior un poco todo desde la herramienta hasta algunos accesorios que normalmente con discreta frecuencia se pueden utilizar para trabajos de de limpiatura de de licadura de superficies que normalmente pueden ser metálicas así como de madera abrimos por medio de esta cremallera y vemos lo que hay adentro antes de todo tenemos un manual de instrucciones así para ser claro lo vamos a abrir y en este manual de instrucciones donde hay varios sido idiomas inglés alemán francés italiano y español podemos leer si nos interesa un poco la ficha técnica de esta herramienta y algunas características para cómo se van a montar los accesorios que encontramos anexo a este producto aparte de esto debo decir que lo que son las informaciones que podemos aprender por medio de de este folleto realmente no es que tienen una gran importancia aquí las más importantes son que aquí adentro tenemos discos de 150 milímetros que la órbita del sistema es de 9 milímetros y que esta es una herramienta de 900 vatios 2 kilos coma 2 de peso y claro funciona con la normal electricidad de 220 aquí tenemos una tarjeta de garantía todavía como supongo la mayoría de ustedes que ya compran en amazon la garantía es de dos años la garantía europea por lo tanto una vez que guardamos y o que grabamos lo que es la factura o simplemente el pedido que hemos hecho en amazon para todo el periodo de dos años tenemos derecho a una sustitución en el momento que se presenta un cualquier problema por lo tanto vamos a sacar la herramienta que viene ya montada aquí se ha enganchado con su cable aquí está y la ponemos a un lado porque prefiero sacar todo y luego ver uno a uno todos lo que todo lo que tenemos aquí aquí tenemos un disco lanoso esta es una manilla aquí tenemos otra serie de discos de diferentes colores y características ahora los vamos a ver uno a uno luego aquí tenemos una bolsita de plástico y me parece nada más esto es todo lo que hay a su interior bien empezamos directamente con esta manilla esta manilla esta manilla es una de las dos que encontramos en este paquete porque la segunda está contenida adentro de esta bolsita son dos manillas que nos permiten trabajar como preferimos porque claro esta gente que prefiere trabajar con una herramienta de este tipo como si está manejando una amoladora por lo tanto va a montar esta manilla por lo tanto va a montar esta manilla que se puede poner a la izquierda así como a la derecha de la herramienta y para hacer esto simplemente se debe sacar este tornillo tornillo que tiene una huella de tipo hexagonal y siempre adentro de esta bolsita encontramos también la llave idónea para sacar estos tornillos ahí cuando están duros o simplemente cuando los hemos apretado junto a esta llave se encuentra también esta otra llave que sirve para sacar el disco de la llave idónea y cosita muy muy interesante y que me gusta muchísimo tenemos también las escobillas del motor eléctrico que monta esta herramienta ahora cuando yo me encuentro escobillas adentro de un paquete de este tipo y aún más de una herramienta china que supuestamente uno dice ah es algo así baratito yo me alegro siempre muchísimo por dos razones la primera es que en el momento que se van a gastar las que están montadas no me debo volver loco para buscar escobillas de la medida apropiada porque ya las tengo aquí y en el momento que debo ir a montarla simplemente las voy a medir así puedo comprar el tercer par de escobillas para seguir utilizando esta máquina porque claro aquí las tengo nuevas por lo tanto voy midiendo los que iré comprando por la por el siguiente cambio la segunda razón es que tener el recambio de escobillas me hace suponer que esta es una máquina que me va a durar y esto claro una vez que hago la compra y me gasto el dinerito es algo que me alegra muchísimo por lo tanto estamos estamos se estaba hablando de cómo montar la manilla aquí estaba diciendo tenemos por un lado y por el otro estos dos tornillos ahora me parece que están un poquito aportados y simplemente con esta llave vamos a soltar uno por ejemplo lo vamos a soltar destornillando y le vamos a poner esta manilla ahora se parece prácticamente en todo a una amoladora claro la amoladora aquí tiene un disco de corte por cierto no es orbital por lo tanto aquí no podemos poner un disco de corte porque el sistema orbital lo haría saltear de forma muy peligrosa pero para para dar para dar una idea es bastante claro como se presenta esta máquina aparte este sistema que se puede montar como ya he dicho a la izquierda o a la derecha a este otro lado podemos montar otra manilla esto siempre depende de cómo uno se encuentra mejor trabajando hay gente que prefieren una manilla así más maciza y otros que deben trabajar posiblemente en un lugar un poquito estrecho o incómodo por lo tanto va montando esta o simplemente pueden trabajar manteniendo la herramienta aquí en esta en esta cabeza cabeza de plástico que se puede también sacar aquí abajo encontramos las tomas de aire de la herramienta y tenemos también un sistema para bloquear la rotación del orbital por medio de este pulsante no es una cosa que al principio nos hace falta porque para sacar el disco simplemente se bloquea el disco y con la llave se desmonta pero en el momento que nos interesa hacer un trabajo en los engranajes nos toca desmontar la herramienta ahí sí que se presenta en toda su utilidad este este pulsante por lo tanto vamos a ver cómo se monta esta otra manilla de manera muy fácil un poco la voy torciendo la voy ampliando y la voy colocando en la angulación que me resulta más cómoda puede ser así de verdad totalmente incómoda puede ser así a 90 o en una posición intermedia así a 45 grados esto está mandado por la presencia de estos dientes que corresponden a estos agujeros en la máquina así se ve bastante claro por lo tanto una vez que vamos a montar elegimos una posición prácticamente universal a 45 grados simplemente toca volver a poner los tornillos así y fijarlos para que la manilla no se mueva en ninguna manera ahora debo encontrar la rosca porque claro ok hecho pido disculpas pero cuando uno hace los vídeos también poner un tornillo se vuelve una operación a veces complicada porque debes hablar debes trabajar hasta hasta enroscar un tornillo no es así fácil como como parece perfecto y aquí la tenemos por lo tanto una vez montada sustancialmente la máquina se presenta de esta forma tiene un cable si no me equivoco de dos metros y medio o tres metros la única cosa que en realidad no me entusiasma muchísimo de esta máquina es el cable la calidad del cable está hecho de una sustancia que de un plástico que no me gusta muchísimo tiene una toma suco pero el día de mañana posiblemente voy a cambiar justo el cable por el resto la máquina se presenta bien porque tiene un plástico que me parece bastante idóneo este tipo de uso donde uno tiene posiblemente productos químicos que podrían atacar un plástico de mala calidad o partes de goma aquí a decir la verdad hay pequeñas partes de goma que son estas verdes que simplemente funcionan como antideslizantes porque normalmente uno la herramienta la mantiene así posiblemente con la mano hasta aquí abajo y el dedo gordo para mandar el único pulsante que encontramos para prender y apagar la máquina y luego aquí detrás tenemos esta pequeña rueda con varios puntos seleccionables desde uno hasta seis que mandan prácticamente la velocidad de rotación de este disco aparte esto como como dicho como ya he dicho se trata de plásticas de buena calidad y tampoco la goma es de las que luego se vuelven peajosas y asquerosas esta es una goma que para lo que es mi primera impresión es algo que le va a durar por lo tanto luego una vez que tenemos la máquina montada simplemente tenemos que elegir qué tipo de disco ir a poner para trabajar aquí en esta bolsa nos dan cuantos uno dos tres cuatro cinco tipos de discos de los cuales algunos algunos son negros y otros amarillos y al final uno así de tipo danoso todos tienen un sistema que permite de ser bloqueados de forma rápida a la base del disco así simplemente y ya para quitarlos se debe ser un poco de fuerza para para quitarlos simplemente que cambia entre una forma y la otra entre un color y el otro simplemente el discurso del color va a identificar un disco más duro o un disco más más tierno más suave cuando los lo vamos a apoyar a la superficie que nos interesa tratar la forma esto es totalmente liso y esto tiene puntas nos ayuda a definir un resultado así como lo preferimos y al final lo que es el disco lanoso fundamentalmente esta tipología de discos sirven para quitar lo que es la la cera que se ha puesto para brillantar para lijar para para limpiar de forma definitiva todo el residuo que se ha quedado aún en la superficie que nos interesa ahora la última cosita que me gusta hacer es desmontar este este plato para desmontar este plato nos nos envían también esta llave que simplemente se pone aquí en el medio vamos a encontrar la tuerca y ya está por lo tanto fijando la llave en una posición yo voy dando vuelta al disco que después de una primera minúscula resistencia se saca así con un dedo y aquí se descubre el sistema de del orbital como se puede ver esto da vuelta y no está perfectamente centrado quiero decir cada vez que doy vuelta esto tendencialmente hace así hay dos movimientos en esta herramienta un movimiento rotativo de este tipo así y un movimiento así esto sirve para tener un resultado más performante mejor cuando vamos a utilizar estos discos y por lo tanto claro es una herramienta roto orbital porque hay rotación y orbital esto es el sistema claro otra cosita interesante ahora vemos si puedo llegar a una toma de corriente en el momento que vamos a utilizar el sistema roto orbital roto orbital lo que queda fijo siempre es el orbital que quiero decir que en el momento que vamos a utilizar esta herramienta y ponemos demasiada presión el disco se va a parar en su rotación el orbital sigue trabajando por lo tanto yo ahora voy agarrando este plato no me haré daño lo pongo pero a la velocidad 1 y os enseño como la rotación se para y el sistema orbital sigue moviendo el disco es un movimiento que claro no me va a alegrar pero no me va tampoco a producir ningún daño a la mano vamos a ver cómo funciona antes de conectar me aseguro que el pulsante esté desconectado sacamos esta esta cinta que está aquí y conectamos a la luz vamos a conectar un poco de paciencia y aquí está bien ahora cuando doy on así se mueve y agarrado se ve que está parado y luego sigue dando vuelta ok ese es un sistema muy interesante porque vuelvo a decir cuando uno pone demasiada fuerza no se da cuenta que su poder es tanto no se va a dañar a dañar la superficie donde se trabaja por lo tanto el sistema que te va a bloquear la rotación hace que la abrasión no sea tan fuerte es una abrasión suave una abrasión que sirve con esta máquina para limpiar para brillantar para hacer un trabajo de fino y por cierto no tiene la brutalidad de una moladora que debe simplemente cortar y sacar material por lo tanto como puedo definir este tipo de máquina para lo que es el precio para lo que es la calidad de los componentes y también la presencia de una bolsa para poner todo adentro yo la considero una 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 máquina una herramienta muy muy interesante y sobre todo cómoda se presenta un precio justo correcto para lo que nos ofrecen y por lo tanto es algo que yo me siento de aconsejar ir a un precio a un nivel superior claro que se puede hacer se consigue siempre más quien más gasta más ahorra en realidad es en parte verdad pero claro depende siempre de cuánto de qué uso uno debe hacer una herramienta si eres uno que lo hace profesionalmente limpiar brillantar superficies que sean de de metal o de madera claro vale la pena gastarse dos tres cuatro veces lo que cuesta esta si eres uno que simplemente va a utilizar esta esta herramienta para poner la cera en su coche y poder salir en el fin de semana con un coche que resulta un brillo total yo pienso que esto es el compromiso entre precio y calidad de máquina que bien se casa con la necesidad de cualquiera que tenga simplemente a un poco de presentabilidad un poco de bienestar de sus vehículos de acuerdo con esto es todo yo como siempre os invito a darle un like a estos vídeos si lo han encontrado pertinente a hacer la suscripción al canal y luego nos vemos en los siguientes vídeos un saludo y hasta pronto chao